¡Aplausos! Es la continuación de un compromiso adquirido ocho años atrás, cuando fuimos elegidos por nuestro pueblo para abordar la transformación que nuestro municipio necesitaba, para caminar juntos, construyendo un presente necesario, pero con el objetivo de avanzar y conseguir un futuro mejor para Cozuelo. Como veréis, el proyecto que estamos elaborando es un proyecto ciudadano, que no pretende solo ser de los y las socialistas. Va a ser un proyecto hecho por todos, que represente a toda la sociedad de nuestro municipio. Un proyecto valiente, decidido, de progreso y de innovación, que nos haga sentirnos orgullosos de nuestro pueblo, de Cozuelo de Calatrava. Un proyecto ilusionante, capaz de regenerar la convivencia, donde además os queremos implicar en la toma de decisiones importantes para nuestro pueblo durante los próximos años. Seguiremos demostrando que otra forma de hacer política es posible, promoviendo mecanismos de consulta a la ciudadanía en la toma de decisiones que afecten a nuestra vida municipal. Capaz, capaz de crear empleo, de generar protección de quienes no lo tienen, capaz, en resumen, de gobernar por, para y con las personas. Y lo haremos con un proyecto renovado, con un proyecto moderno, realista y consensuado con el conjunto de los ciudadanos. Un proyecto que denominamos Contrato Social, que es una propuesta de trabajo con los ciudadanos de Cozuelo de Calatrava y con todas las asociaciones, sectores y grupos vecinales. Para elaborar un proyecto de todos y todas, cuyo contenido será el compromiso que el Partido Socialista de Cozuelo de Calatrava va a llevar en las próximas elecciones. Será nuestro programa electoral, un contrato social que llevaremos a la práctica desde el primer día de gobierno. Las principales líneas que lo fundamentan serán las siguientes. Política prioritaria, empleo y atención social. El presente y el futuro de las familias de nuestro pueblo ha de marcar la política local como eje fundamental de nuestro proyecto. Mediante el resultado de una gestión solvente, destinaremos una partida presupuestaria prioritaria a acciones que faciliten el empleo, con especial incidencia en aquellas familias más afectadas por los actuales momentos de dificultad. Por lo que desde hoy me comprometo a seguir realizando un plan de empleo municipal como venimos haciendo durante estos dos últimos años con recursos propios, con recursos del Ayuntamiento y lo haremos a lo largo de toda la legislatura. Desarrollaremos una política de juventud orientada al empleo con profesionales. Un plan de emergencia social para familias sin recursos, donde destinaremos una importante partida presupuestaria para ella. Fomentaremos el pequeño comercio local como forma de mantener la cohesión económica y social. Y también dejaremos una reserva del porcentaje del 20% de los planes de empleo municipales para el empleo joven. Regeneración política, transparencia y participación ciudadana. Necesitamos regenerar la política y proporcionar a la ciudadanía los medios necesarios para favorecer la participación en las actuaciones políticas de nuestro Gobierno, haciéndoles partícipes así de la vida colectiva de nuestro pueblo. Nuestra prioridad será realizar un plan municipal de participación que dote a la ciudadanía de las herramientas necesarias para opinar, valorar y proponer qué presente y qué futuro queremos para nuestro pueblo. Una página web que, como veis, el dominio es pozuelonosune.es, estará activa la próxima semana, seguramente a lo largo de la semana o final de la semana. Es una página donde podéis ver un encabezamiento sobre mí, ahí pondré mi biografía, la mayoría me conocéis, pero bueno, para aquellos que no me conocen bien, porque sepan un poco más de mí, mi equipo, ahí en este momento, mi equipo sois todos vosotros, es el pueblo, queremos recibir vuestras ideas, pero con el paso de las semanas, ese equipo también se va a configurar con una serie de personas que me van a acompañar en la candidatura y que ya iréis conociendo a su breve tiempo y que van a estar también ahí. Y la parte principal es el proyecto ciudadano. El proyecto ciudadano es lo que os he estado explicando ahora. Ahí, a través de la página web, podéis aportar vuestras ideas. Hay dos partes, tenemos... bueno, hay unos bloques donde vais a poder hacer vuestras aportaciones, los bloques que hemos estado diciendo anteriormente. Es una página sencilla, es una página fácil de utilizar. Y en cada una de esas ideas... ¿Me vas a abrir el...? Cuando entremos en la página y aportemos, las ideas van a salir... bueno, es la forma de entrar. Y va a llegar a la parte donde podéis... se van a ver las ideas que planteamos nosotros, que plantea nuestro partido y también luego las ideas que planteáis los ciudadanos. Todas las ideas van a... todas las aportaciones, todas aquellas ideas que nos transmitáis las vamos a revisar nosotros, las voy a mirar yo personalmente. Vamos a ver cuáles son viables, son las que se van a incluir, porque, como he dicho anteriormente, no vamos a incluir propuestas así porque sí, sino que yo me comprometo a que todo aquello que incluyamos en nuestro proyecto, en nuestro programa, sea algo que se va a cumplir. Transparencia. Ahí seguimos. Ya como en nuestra web, vamos a poner todos y cada una de las asignaciones que cada concejal y los cargos públicos de nuestro partido reciben desde el Ayuntamiento. Luego el videoblog, ahí aparecerán todos los blogs, o sea, todos los vídeos, los blogs, donde con noticias nuestras y noticias que queramos que sean interesantes para que vosotros las veáis, y el contacto. El contacto es la forma en la que tenéis vosotros de contactar con nosotros con el partido. Va a ser a través online, a través de un correo electrónico, donde os podéis dar de alto, no sé cómo se dice realmente, escribir, y a través de él nos pondréis en contacto los dos, y vosotros también nos podemos poner en contacto con vosotros. Aparte del correo electrónico, también va a haber un apartado que es que llamo, podéis dejar vuestro número de teléfono y yo personalmente me voy a poner en contacto con vosotros, si queréis hacernos alguna sugerencia o alguna idea a través de esta vía, y también a través del WhatsApp. Lo que vosotros lo vamos a utilizar no solo para transmitiros información a vosotros, sino que a través de esta vía, que es una vía muy rápida, nos podáis facilitar a nosotros esas ideas y esas aportaciones que queréis. Hola, muy buenas noches, amigos y amigas, compañeros, y compañeros, vecinos y vecinas de Pozuelo de Calatrava. Tengo que deciros que estoy encantada de estar aquí esta noche, feliz de poder compartir un acto tan bonito con mis compañeros y mis compañeras, feliz por estar en un pueblo donde hay un socialista gobernando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y encantada, y encantada y feliz por poder presentar a una candidata tan estupenda como es Pilar Espada. Tengo que decir que ya hace varias semanas que Pilar Espada me anda mandando correos electrónicos diciéndome a ver qué día puede venir, si puede venir este, si puede venir el otro, si era acercándonos al día de la mujer, si era una posibilidad, pero es verdad que ya sabe que ahora como soy la portavoz en el ámbito internacional, tengo que viajar mucho y además tengo las elecciones andaluzas. Pero me lo decía con tanto cariño, con tanta insistencia, que la verdad es que cuando una compañera me muestra ese cariño, esa insistencia, la verdad que no sé decirle que no. Y además también una diputada de aquí de Ciudad Real, Isabel, me dijo es un pueblo estupendo, es una candidata estupenda, tenemos un alcalde estupendo, tiene y tiene que ir. Así que aquí... ¡Aplausos! ¿Sabes Pilar que me da un poco de envidia de la buena, de la sana, viéndote presentar tu página web, viéndote presentar el proyecto, lo que representa la ilusión de encarar unas elecciones, un programa, un equipo de gobierno, saber que puedes hacer cosas donde realmente tus vecinos y vecinas van a poder ver lo que has ido haciendo, todo lo que tienes que aportar, porque la verdad es que la vida municipal, Veraculian y otros alcaldes que están aquí no se acaba nunca, ¿no? Y la verdad que es muy bonito, es muy bonito. Cuando decía que te daba una envidia sana, es porque en algún momento yo también fui concejala, fui candidata a la alcaldía de Madrid y lo recuerdo en ese momento en mi vida política como uno de los momentos más bonitos y más emocionantes. Después he sido cosa también muy bonita y me siento muy orgullosa y muy agradecida de haber tenido esa oportunidad. Pero la verdad es que haber estado en contacto con la política local, la política municipal, organizando cosas con los vecinos, con las vecinas, denunciando situaciones que creíamos que se podían mejorar, eso en política llena mucho. Porque al final la política de verdad es la política municipal. Es donde un político puede estar de verdad, de verdad al servicio de la gente, pero sintiéndolo, notándolo. Y a mí me gusta pensar en que, sobre todo en lugares que son poblaciones pequeñas, como es aquí, por suelo de Calatrava, verdaderamente pequeñas, que son abarcables, donde casi todo el mundo se conoce, la verdad es que la realización de la política tiene algo muy, muy apasionante y muy, muy importante. Y al final la política es el espacio público compartido. Somos todos parte de un mismo espacio público compartido. Y lo importante cuando uno hace política, cuando ejerce el liderazgo de hacer política, es saber que en ese espacio público compartido todos somos parte del mismo y ninguno va a ser abandonado a su suerte. Y eso es lo que nos diferencia a los socialistas cuando hacemos política. Eso es lo que nos diferencia, que nosotros somos parte de ese espacio público compartido, pero sabemos que cuando alguien se cae, lo vamos a ayudar a que se integre en ese mismo espacio. Que cuando alguien tiene un problema, siempre le vamos a ayudar y se va a incorporar. Eso es lo importante. A veces no conseguimos, por muchas manos que pongamos, no conseguimos recuperar a todo el mundo. Pero lo que nos diferencia a los socialistas es tener siempre la mano tendida, es tener siempre la posibilidad de ayudar al otro, es tener la posibilidad siempre de incorporar a todos los que somos parte de este espacio público compartido a ese mismo proyecto. Es que cuando iba destranando todos los elementos de su programa, yo decía, bueno, ya estaría bien tener algunas alcaldesas como ella en otros lugares un poquito más grandes. Pero no, lo tiene aquí y tiene la gran suerte, pues solo de Calatrava, de haber tenido un gran alcalde y de tener una grandísima alcaldesa para los próximos cuatro años. ¡Gracias! 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 Gracias.